¿Qué pasó, güey? ¡Güeyo! ¿Cómo te venía a meter a mi cama, güey? ¿Qué te pasa? Ay, es que la oscuridad me da miedo, me apagó. Ay, ¿por qué te da miedo te metí aquí, güey? No, tonto, si no pasa nada. A mí me gustan los hombres... ¡Por eso mismo, güeyo! Por eso mismo. Escúchame, me gustan los hombres gay, no tú, tonto. No me hiciste nada, ¿no es cierto? No me hiciste nada, güey. Ah, no sé, pero un caballero no tiene memoria. ¡Ya no, güey! ¡Ya no, güey! ¡Ya no, güey!